Algo me dice que tú, te estás fijándome Lo mismo pienso tú y yo, besándonos Tenerte de frente y luego, pasar mi boca en la tuya Los locos apasionados, solos entregándonos Tenerte de frente y luego, pasar mi boca en la tuya Los locos apasionados, solos entregándonos Es pasión luego muy rápido, comerte todo a tu pus, my love Es un suspenso lo que vivo, cuando te beso muy lento Esto es un cuento lleno de suspenso Que ni imaginaría lo que pasa en el sexo Como dos dementes, siendo evidentes Demostrando la pasión correspondiente Entregándote a mí, sabes que te gusta así Yo demostrando a ti, como lo hago así Tenerte de frente y luego, pasar mi boca en la tuya Los locos apasionados, solos entregándonos Tenerte de frente y luego, pasar mi boca en la tuya Los locos apasionados, solos entregándonos Es que tú me dominas, sabes que me fascinas No hace falta decirlo, me tienes loco por ti Cuando estamos en el sexo, mi cuerpo y mi mente se liberan del estrés Con besos y caricias me hipnotizas a la vez Y no quiero repetirlo hasta que pasen de las tres Y no importa que se escuchen los gemidos y tú quedes ronca Solo disfrutemos y gocemos del momento Que tú sabes que es un buen ejemplo Porque tú andas con Boy Wonder el pequeño Solo déjame rozar tus manos Y déjame tocar tus labios Cuando te entregues a mi cuerpo Vas a querer repetirlo A ti no te importa que yo sea famoso, que sea artista Si tengo dinero, siempre estás para mí Tú sabes quién soy Daniel de Boy Wonder B.C.S.O.P. DJ Jafet Pasión al local Que la reglas de F B.C.S.O.P. La reglas de F B.C.S.O.P. La reglas de F B.C.S.O.P. Gracias.